Vale, tienes que hacer síntesis de la encuesta y yo te anticipo que la inclinación más óptima está entre el 4 y el 7%. Pero, ¿cómo calcular esta inclinación? A continuación, vas a conocer dos maneras muy sencillas de hacerlo desde tu PC. Antes de comenzar con los dos métodos para calcular el porcentaje, vas a conocer por qué es importante hacer síntesis de la encuesta. En primer lugar, implican más masa muscular y eso genera más consumo de oxígeno y los beneficios a nivel de mejora de consumo de oxígeno o incluso de la BAM, de la velocidad cerrópica máxima, son señalables. Además, se hace evidentemente un trabajo de fuerza específico, aparte del que puedes hacer en el gimnasio, con ejercicios como sentadillas, zancadas, etc. Aquí estás haciendo un trabajo que ejerce mayor fuerza que una zancada normal sobre un terreno llano y con un gesto prácticamente igual que la carrera. Y además, se reduce el riesgo de lesión cuando hacemos series intensas. Porque estos porcentajes del 4 y el 8%, todo lo que sea por debajo del 4%, se aplica menos fuerza, los beneficios son menores de los que vamos a conseguir con porcentajes mayores y todo lo que sea subir por encima del 8%, bajo mi punto de vista, desvirtúan la aplicación de fuerza, la aplicación técnica y además el tobillo y el pie a nivel muscular y tendinoso sufre más. Ya que hay una flexión dorsal demasiado agresiva y justo en el momento de la aplicación de fuerza, las estructuras desde la fascia de la planta, por supuesto el alquiles y el sóleo, están seguramente demasiado estirados. ¿Qué es esto del trato por ciento? Si no lo tienes claro, bueno, aquí vas a ver una comparación. Si te encuentras con una pared completamente vertical, sería el 100% de inclinación. El 50% sería justo la mitad de la mitad, entre horizontal y vertical. Pues así se calcula el porcentaje. Aquí puedes ver una imagen que el 15% de subida faltaría el 85% para la vertical. Vamos a utilizar dos recursos para calcularlo. En primer lugar, una aplicación gratuita en formato web. Te dejo el link en la descripción del vídeo que se llama calmaps.com. Tienes el mapa, puedes buscar aumentando el lugar donde has hecho o vas a hacer tus series encuesta o puedes poner directamente la dirección si la conoces, como es el caso que he hecho yo. Aquí es donde he hecho entrenamientos de serie encuesta, exactamente entrenamientos de factor X, que es una de las cuatro metodologías que estoy explicando en vídeos de YouTube del método noruego. Te dejo los links en la descripción del vídeo para que veas estos vídeos y te dejo aquí arriba también el enlace para que veas la lista de reproducción y ahí entenderás todo qué es este elemento de factor X, para qué sirve. Si te fijas, puedes señalar directamente dónde empiezas la serie y dónde la acabas y vas a tener la altura respecto al nivel del mar de los dos puestos. En este caso, 722 metros y 737. ¿Qué haces con esto? Tienes que conocer la distancia. Si no la conoces, la puedes calcular por Google Maps. Y con estos datos, con una red de tres, puedes calcularlo. Pero si te resulta complicado a nivel de matemáticas, pues tienes una tabla de Excel que te voy a poner abajo en la descripción donde descargarla. Simplemente tienes que rellenar los datos, que serían la distancia de la serie, 890 metros, la altura inicial, que era 722, la altura final, que era 727. Das a Intro y te sale el porcentaje, 7,9%. Bien, este cálculo no es exacto porque la explicación no hace un cálculo exacto. Cuando trabajamos con cuestas cortas de 200 metros, por ejemplo, simplemente dos o tres metros de error van a desvirtuar. Si quieres algo un poquito más gustado, pues lo he hecho con mi aplicación Garmin. Si tienes Polar o tienes Unto, pues hacerlo exactamente igual, con Strava. Yo utilizo Garmin. Aquí hice un entrenamiento de factor X. Y aquí puedes ver que no es exacto a la aplicación anterior, la de Mapcalps, sino que la altura a veces es 12, a veces es 13, a veces es 11. Siempre hacía la misma serie, pero evidentemente tiene un pequeño margen de error de 1 o 2 metros. Pues yo el cálculo medio que he hecho es de 13 metros. Puedes hacer el cálculo igual, 190 metros, 13 metros, una rada de 3 y lo calculas el porcentaje, pero si no, ya te digo, tienes la tabla esta, en este caso la abajo, de las dos funciones que he preparado, la de abajo, simplemente por la distancia de la serie, 190 metros, los metros que he subido, entonces se ha sacado del Garmin, 13 metros, das a Intro y te sale el porcentaje. Ya ves que en un caso me dice 7,9 y en otro 6,8. Hay un 1% de diferencia, pero bueno, sobre todo para hacernos una idea de que sí, estamos en el rango correcto, es apropiado y es un buen sitio para hacer el trabajo de series y encuesta. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo, tanto de las aplicaciones, como de los vídeos del método noruego, como de las plataformas físicas, que es donde están entrenando cientos y cientos de opositores para mejorar las pruebas físicas de su posición.